Hola gente loca y bienvenidos a Freddy's Reanimated, un juego de Final Fantasy Freddy's inspirado en el primero de todos los juegos y tiene como una vuelta de tuerca en el que está reimaginado con una historia diferente que tal vez nos sorprenda. Vamos ya. Ay, ¿qué es esto? What? Mirá, un monitor del año 95. Está todo sucio y podemos mirar acá. Nosotros estamos acá. Son las 12 y 8. Puedo revisar la basura. ¿Y esto lo puedo bajar? Ah, mirá. Hay que bajar. ¿Y esto se puede prender? No. No puedo usar el agua. Mirá que bueno. Se ve muy genial. Me gustó, eh. Mirá, ahí están los souvenirs. La cámara. No se ve nada acá. Bueno. Ah, mirá esta chica ahí. Tiene un mameluco. Un pasillito. El 9. Ah, pero hay que volver así de en uno en uno. Que hablo malvado. Ahí está Bonnie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. ¿Puedo abrirle al... No, no puedo hacer nada. ¿Y puedo mirar más para allá? No. Mirá, está Freddy acá esperando. Creo que Bonnie ya debería estar viniendo, ¿no? No sé cómo será. Vamos a ver si flasheamos alguno de los animatrónicos. A ver. Ay, me flasheé más a mí que al animatrónico, eh. Se supone que nosotros estamos pasillo 8 y estamos ahí. Bueno. Acá. Oh, oh. Se supone que es donde dice exit. ¿Estamos nosotros? Ah, acá está la sala. Estamos en el costado. Estamos en esta puerta que está por acá. Creo. O la que está acá. O sea que si yo miro ahora para acá, ¿está ahí? Esto es un almacén. Chicas, ya nos... Ok. ¿Justo se buggea? Me asusté, weón. Vamos a intentar de vuelta. Dice que tenemos que bajar la cortina cuando viene Bonnie. Ahí está. Mirá. Chica toca la batería. Bonnie toca el teclado. Y Freddy canta. Estaría bueno que agreguen alguna mecánica más. Está como raro. Greg Rules dice por acá. Ah. Ah, cuando se mueve así es que está viniendo algún animatrónico. Mirá, ahí está Bonnie. Me encanta que mezcla muchas cosas. Hay fotos raras acá. Celebré un Sharpie. ¿Y este bicho de acá? ¿Qué es esto? Tremendo. Ahí está Bonnie. ¿Quiere decir que debe estar acá? ¿Mantengo? Es como que no pasa mucho, ¿no? Creo que si la suelto se baja. Ahí está. Me piso mirar la... Me quiso mirar la... Hay que flashearla, chicas. Me agarraron entre los dos. Hay que flashearla entonces a la polla. Bueno, no está difícil. Habrá que ver qué mecánica hace Freddy. Gente, aprovecho para decirles que el juego está en la descripción. Si lo quieren descargar, suscríbanse y denle like. Vamos a esperar acá. Me gustan los jueguitos que hay ahí. Uy, Bonnie está acá. Tengo miedo. A ver si sale. Hola, señor. Ahí está. Listo. Me engañó. Tendría que haber esperado que se escuche que se iba. Soy un cara de alfajor yo también. ¿Está chica acá? Qué rápido que se mueve. Pero no se está yendo. No se fue. Creo que me estoy apurando. Ahí está Bonnie. Listo. Bien. Bien, 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 bien. Lo hicimos bien, tíos. Lo hicimos mal, tíos. ¿Qué onda entonces con chica? No entendí entonces. Pará. Dice que viene por la puerta de adelante ella. ¿Pero qué puerta de adelante hay? Ella como que se mete por esta puerta supuestamente. No entiendo. Ah, están los dos acá. Let's go. Muy bien, gente. Muy bien, muy bien. Freddy todavía sigue acá. ¿Tendremos que mirarlo a Freddy? ¿Como en el original? No me suena igual, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Hace cosas raras, chica. Estaba en una haciendo así con el pico. Tal vez creo que hay que buscarla en una... En algún lado. Porque creo que humea y se nos mete por otro lado. Bien, este esperamos un toque. Vamos a ir a buscar a chica. ¿Dónde está? Bien. Me la juego. Creo que lo estoy haciendo mal, pero no tengo ni idea. Era Freddy. Ahí está. Mirá. Ahí está Bonnie. ¿Se fue? Son las tres. No está chica. Me parece que Freddy va a hacer algo ahora. Bonnie. Chica. Foxy. ¡Pará! ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? Gente, no sé dónde está Freddy. Pero flayala. ¡Ah! Se buggeó. Me parece que la flasheé demasiado pronto. Cuando está en la puerta tenés que ver bien. Pero raro. Yo quería que me mate Freddy como para aprender. Bien. Me va a matar Bonnie. Me voy a guardar acá. Por si acaso. ¿Queda puesto? No. Hay que mantenerlo, gente. Saludos a YouTube. ¿Cómo están? Dale, Bonnie. Diablo. Son todos mis amigos imaginarios. Tiene que estar acá. Chica. No. ¿Dónde está chica? Bien. Justito la enganchamos. Let's go. ¿Qué hora es? ¿Son las dos? Oh, oh. ¿Se fue? Creo que no debería haberla dejado pasar. Bonnie está acá. Jodeme que está acá. Sí. Me va. Me va. Ay. Me va a atacar chica, gente. Dale. Perdí, gente. Me mata chica. Porque me apuré mucho con Bonnie. ¿No salió Bonnie? Dale, crack. Ahí está. Pero mira, se va a ir. Dale, déjame enflasharla. Ahí está. Eso. La tengo que enganchar infraganti. Uy, Freddy desapareció. Eso es lo que no sé, gente. Que Bonnie no esté en la puerta, por favor. No está Bonnie en ningún lado. Está acá, miren. Ay, desapareció justito. Bien. Vamos a mirar a la chica. Ay, diablo. Es que lo peor es que no hay cosas. Que te digan qué va a pasar. Si suelto, me mata Bonnie. ¡Ah! Estaba a punto de decir eso. Si suelto, me mata Bonnie. Pero si me pongo a ver, si no miro la cámara, me mata chica. Tremendo susto. Bien. El cielo resplandece a mi alrededor. Yo sé que se puede. ¿Cuál que hora es? Son las 3. 3 y 20, gente. Queda poquito, queda poquito. Bien. Hay que mirar a chica. La chica es la única animatrónica que lleva ropa a la cual es un short. 2, 3. Bajo. Me va a matar chica por otro lado. Se va a hacer la boluda. Bonnie. Se va. ¿Dónde está chica? Me mata, me mata, me mata, me mata, chica. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Bien, zafamos. 4. Queda poquito. Tremendo. Bien. La llamamos a chica que estaba ahí por atacarnos. Ya se movió el Bonnie. Creo que Foxy y Freddy no nos atacan porque es una demo esto, eh. No quiero dejar de mirar acá. Son las 5 y 10. Se fue de acá. 5 y 10. Che, ¿dónde está Bonnie? ¿Está acá? Está ahí, mirando. ¿Nos mata, chica? Ay, nos va a recagar. Bajo, por si acaso. Pero debo apurarme, eh. Dale, dale, dale. Bien. Y tengo que buscar sí, o sí, o sí, o sí, ahora a chica. Dale, dale. Ahí están los dos juntos acá. Bien, chica nos quiere atacar acá. Miren, se cortó la luz. ¿Qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? No se ve que había batería. ¿Se imaginan qué hora aparece Freddy? ¿Y nos mata? Sería genial. ¡No puedo hacer nada! Me está dando miedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Esa puerta? Mucho su... Mike Smich, 26 años, ojos avellana. ¿Por qué había una roca en el medio? ¿Era el México Breaking Bad en el fondo? Estamos desaparecidos. Nos mató Freddy porque nos quedamos sin batería. Por eso... Ah, porque es la demo. Está haciendo cara de gigachá del Mike, eh. Me gustó mucho. Fue raro. Lo último podría haber sido como más... Más potente, la verdad. Pero hubo suspenso. Así que estuvo muy bueno. Gente, espero que les haya gustado. Dejo el juego en la descripción. Denle like, suscríbanse. Y recuerden, tengan cuidado en los animatrónicos. Porque si no, puede venir Toy Chica, el animatrónico más sexy. Que solo lleva short. Y te puede hacer así. Te tina encima y te hace... Malísimo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!